Bueno, el Endacari prepara un nuevo decreto que entraría en vigor este mismo fin de semana si decae, como así parece, el estado de alarma del gobierno español. ¿Ustedes, señor H. Bildu, lo consideran conveniente este decreto del Endacari? A ver, yo lo que me pregunto, como la mayoría de los ciudadanos, es qué va a pasar el domingo, qué vamos a poder hacer, si va a haber confinamiento, si no va a haber confinamiento, y creo que es una situación que hay que aclarar cuanto antes. A Madrid, rogando a Madrid, mandando cartas a Madrid, y sin tomar decisiones sobre lo que pudiera pasar los próximos días, que es algo que, desde luego, creo que le compete. Yo ya el jueves dije, y también en el pleno de control de viernes, que Euskal Herria Bildu estaba trabajando en otras opciones, basándonos en la Ley Vasca de Gestión de Emergencias y en la Ley de Ordenación Sanitaria de Euskadi, para ver otras posibilidades, que, aun decayendo el estado de alarma, se pudieran tomar medidas para, según cuál sea la situación de la pandemia, los próximos días, para tomar medidas en el sentido de poder confinar a la gente, poder limitar los movimientos, etcétera. Entonces, bueno, creo que el Endacari ha esperado demasiado tiempo, porque estamos a poquísimos días, y la gente es que no sabe lo que le espera, no sabemos lo que nos va a pasar los próximos días. Por otra parte, he visto a un gobierno con un partido socialista y un partido nacionalista vasco discutiendo demasiado en un momento en que la ciudadanía necesita certezas. Y, bueno, pues yo creo que toda esa discusión y todo ese rifirrafe que han tenido no favorece a tranquilizar a la gente, ¿no? Y es más, le diría que en algunas ocasiones, no sé, produce alguna desafección de la política, y a mí me preocupa la desafección de la política, ¿no? Hemos visto lo que ha ocurrido en Madrid, estamos viendo otras cosas, y me preocupa, pues que la ciudadanía sea parte de la política. Es por eso que en muchas ocasiones le hemos dicho al Endacari Urcullu, desde Euskalda Ríabildu, que hubiera sido interesante hacer una mesa con una representación de, bueno, pues tanto partidos políticos como agentes sociales, económicos, sindicales, científicos en este caso, de manera que, bueno, las decisiones que se adoptaran ahí tuvieran una mayor legitimidad en la sociedad y que los ciudadanos se vieran más identificados, ¿no? Me parece que el Endacari ha esperado mucho, puede haber también, por su parte, un punto de irresponsabilidad, porque es cierto que no debe caer el estado de alarma, hombre, el estado de alarma, pues de alguna manera permite tomar unas decisiones que en este caso tendrá que tomarlas él, pero sobre todo es eso, ¿no? ¿Qué pasa el domingo? ¿Hay plan? ¿Hay un plan? ¿Cuál es el plan? El plan sería ese decreto. Quizá estén confiando en que a última hora, no lo sé, o pasadas estas elecciones de aquí en Madrid, Pedro Sánchez pueda anunciar algún tipo de herramienta jurídica. Pues no sé, de todas formas yo creo que los trabajos hay que tenerlos hechos y que no se puede esperar al último momento y decirle a la gente qué es lo que va a pasar el domingo que viene en el último momento, porque la gente quiere saber, hay negocios que dependen de eso, etc. Entonces, yo creo que esos trabajos hay que tenerlos hechos con tiempo, sin improvisación y sin andar en el último momento y asumiendo cada uno las responsabilidades que tiene. Y el NACARI tiene la responsabilidad de dar respuestas a la ciudadanía y, bueno, independientemente de lo que pase luego, pues tener un plan. Y lo que yo advierto es que no hay plan. Decía el PNV hace pocas fechas que Euskadi es lo más parecido a un Estado sin serlo. Bueno, creo que esta pandemia ha dejado claro que efectivamente nos faltan muchas herramientas soberanas para poder afirmar algo como esto, ¿no? Pero, en todo caso, también los dirigentes de un Estado que se parece mucho a un Estado, aun sin serlo, tienen que querer actuar como tal. Y me parece que el NACARI no lo está haciendo. Y entonces, luego nos está contando, bueno, pues toda una serie de datos y de historias que, bueno, que no se pueden entender, que no se ajustan a la realidad, como, bueno, todos los datos que nos dio en la interpelación que su propio partido le hizo el viernes pasado, ¿no?, algo que es bastante inusual o absolutamente inusual en el Parlamento. Y nos dijo cosas como que, bueno, estábamos a la cola de vacunación o que teníamos más contagiados porque hacíamos más test. Y eso no es cierto. Eso no es verdad. Porque, por la misma regla de tres, bueno, pues la Rioja tenía que tener unos datos mucho peores que nosotros o Navarra también, porque han hecho en el mismo periodo de tiempo muchos más test, ¿no? Entonces, en todo caso, lo que pienso es que, bueno, que tenemos que ver lo que pasa. Tenemos que intentar que no vuelva a ocurrir una situación como esta. Yo el viernes pasado le dije a Lendakari, porque él mismo había dicho una semana antes que él asumía los errores que había cometido, ¿no?, y le decía, ¿cuáles son esos errores? Y no se lo pregunto, señor Lendakari, no se lo pregunto para subrayar o para meter el dedo en esos errores, se lo pregunto para ver la posibilidad de hacer un diagnóstico compartido y para ver la posibilidad de que esto no nos vuelva a suceder. Porque de los errores tenemos que aprender, y creo que hay cosas que se pueden mejorar. Entonces, entiendo por sus palabras, señor Eriarte, que no es que no compartan la idoneidad de ese decreto de Lendakari, sino que lo que no comparten es, no el fondo, sino la forma o el momento en el que llega. Del fondo no le puedo hablar, porque es que no sé lo que ha pensado Lendakari, ¿entiende? Es que es otra cosa que he comentado en diversas ocasiones. Lo lógico sería que el Lendakari se hubiese puesto en contacto con los grupos también para hacerles saber qué es lo que tiene entre manos, cuál es el plan que tienen. Yo no sé cuál es el plan. Nosotros somos la primera fuerza de la oposición, la segunda fuerza de este país, y no sabemos lo que el Lendakari se trae entre manos. Entonces, entiendo, entiendo que, bueno, si Euskal Herria Bildu ha llegado a esa conclusión de poder utilizar la ley vasca de gestión de emergencias, la ley de ordenación sanitaria, él también, con los equipos técnicos que tiene, pues habrá ido por ahí. Pero es que no se lo puedo decir, no se lo puedo decir. Y por otra parte, hombre, pues yo creo que es un poco tarde, ¿no? Que la gente está, la gente en cualquier parte se pregunta, pero ¿qué pasa el domingo? Pero ¿qué pasa el domingo, no? Yo creo que esa respuesta, esa pregunta tenía que haber tenido ya respuesta. Uno de esos planes en los que está trabajando el Gobierno vasco es en esa ley vasca antipandemia. ¿Qué postura tiene H. Bildu? Porque tampoco nos ha quedado clara hasta ahora. Bueno, pues yo creo que nosotros en nuestra explicación de voto dijimos claramente que nos absteníamos porque veíamos muchas lagunas en esa ley, pero que en todo caso estábamos dispuestas a trabajar con, vamos, con AINCO en toda la tramitación de esa ley, a oír a los expertos que puedan explicarnos diferentes cosas en el Parlamento y a trabajar para, desde nuestro punto de vista, mejorar esa ley. Esa ley, desde luego, depende absolutamente del estado de alarma y esa es una de las carencias que tiene. Pero, por otra parte, nos parece que es una ley que únicamente se refiere o que básicamente se refiere a restringir la movilidad y a restringir, bueno, pues a confinar a la población y en un número muy grande, en una proporción muy grande, pues está dirigida a multas y a castigos. Bueno, que probablemente en algunos casos harán falta, no es algo que vaya a negar. Sí, porque se ha visto que las recomendaciones es como predicar en el desierto, señora Iriarte. Bueno, yo creo que en general las recomendaciones, la gran mayoría de la gente sí ha cumplido esas recomendaciones. La gran mayoría de la gente ha hecho lo que se le ha dicho que haga. La gran mayoría de la gente ha visto que el señor Cullu se reunía con el presidente de Cantabria, ahí en la Muga, y ha dicho, ah, bueno, pues está abierto, pues nos vamos a nuestra segunda residencia. La gran mayoría de la gente ha dicho que, bueno, había que salvar la Navidad. Y yo no creo que en general la gente se haya saltado los confinamientos o las medidas que se hayan decretado con alegría. Yo, en general, lo que veo a mi alrededor es que la gente la respeta. Hay gente que no la respeta, efectivamente, pero yo creo que la gran mayoría la respeta. Pero vuelvo a la ley antipandemia. Nos parece que, para empezar, es una ley que, como le decía Pende, del estado de alarma. Por otra parte, es una proposición de ley que ha sido elaborada mirando mucho a los tribunales españoles y al Tribunal Constitucional, con algunas coletillas que yo no sé si de manera ingenua pretenden que así se pueda saltar lo que el Tribunal Constitucional pueda decir en algún momento. Y luego yo le advierto dos carencias importantes y que creo que, para hacer frente a una situación que todavía no conocemos bien y luego podemos hablar de las nuevas cepas o de la gente vacunada que se vuelve a contagiar, etcétera, yo creo que desde el punto de vista de la asistencia sanitaria, desde el punto de vista de la salud pública y desde el punto de vista de proteger a los sectores que en un momento dado peor lo están pasando, esa ley recoge apenas nada. Y creo que también tiene que recoger esos aspectos desde nuestro punto de vista, es importante. Y es en lo que nosotros incidiremos en el trámite parlamentario para que esa ley, en todo caso, sea una ley que pueda proteger en todos estos sentidos a la ciudadanía. Usted hablaba hace un momento, señor Iriarte, y es verdad, se lo admito, de que la mayoría de la gente ha respetado la normativa anticovid, hemos cumplido, pero bueno, otros muchos, pocos o muchos, pero no lo han hecho. Y tengo, es una percepción muy personal, si me lo permite, pero tengo la sensación de que H. Bildu en su discurso crítico se ha centrado más en las actuaciones de la Archencha que en las actuaciones incívicas de esas personas. Pues es una… ¿Estoy equivocado? A mí me parece que Euskal Herria, Bildu y yo misma he repetido en cada una de las intervenciones públicas en las que he participado, que pedía a la ciudadanía responsabilidad individual, colectiva y responsabilidad como país. O sea, creo que hemos sido muy estrictos en ese sentido, como hemos sido muy estrictos con aquellas personas de Euskal Herria, Bildu, que no han cumplido las normas y, de hecho, se sabe, de concejales que a los que hemos pedido que dimitan… Por ejemplo, el de Valdacao. Efectivamente, que dimitan o que les hemos pedido que, bueno, que dejen su cargo por no haberse comportado tal y como exigen los decretos en este momento en vigor, ¿no? Bueno, sobre la actuación de la Artanta, bueno, hemos criticado aquellas actuaciones que nos han parecido que no eran proporcionales a lo que estaba ocurriendo y no hemos criticado las actuaciones en las que nos ha parecido que la Artanta actuaba bien. Mire, recuerdo, por ejemplo, una actuación de la Artanta que se criticó bastante y que fue cuando el autobús de la Teletik salía hacia Sevilla, sería, ¿no? Hacia el aeropuerto. Hacia el aeropuerto. Y, bueno, leía yo algunos comentarios y hay algunos comentarios que la Artanta no había hecho nada. Yo creo que la Artanta actuó con proporcionalidad. Allá la Artanta no podía hacer nada porque al liarse a porrazos, yo creo que las consecuencias hubiesen sido mucho peores. Entonces, nosotros hemos criticado la Artanta en aquellos momentos en los que nos ha parecido que su actitud ha sido desproporcionada, pero, desde luego, exigiendo a la ciudadanía que cumpla individual, colectiva y, es más, como país, que tenemos una responsabilidad como país de responder a esta situación. Incluso, esto que le digo de responder como país, se lo he dicho muchas veces también a Lendakari. Y creo que vivimos una pandemia que no hemos conocido, nuestra generación no ha conocido una situación similar jamás. Y creo que tenemos que dar una respuesta como país. Y es por eso que a Lendakari le he pedido muchas veces que, en vez de, bueno, en su permanente cuasi monólogo, pues que nos consulte, ¿no?, pero que nos comunique, que nos diga qué es lo que quiere hacer, porque a lo mejor a los demás también se nos ocurre. Yo a Lendakari, y lo he repetido muchas veces, bueno, creo que de todos los planes que hemos hecho en Euskal Herria Bildu para poder hacer frente, o creyendo que podíamos hacer frente mejor a esta pandemia, le he entregado absolutamente todos los planes. Y para mí la decepción por parte de Lendakari es que no me ha contestado a, bueno, a si le parecían bien, si le parecían mal, si hay algo que se podía aprender de esos planes que había hecho Euskal Herria Bildu. Y lo mismo puedo decir de los fondos europeos, ¿no? Nosotros creíamos que, ante una situación como esta, la respuesta que teníamos que dar con los fondos europeos es, después de haber trazado unas necesidades estratégicas que este país tendrá en los próximos años y cómo hacer frente a esos retos. Y la última reunión que yo tuve con Lendakari, bueno, le hice saber que habíamos hecho un ejercicio y un intento de acordar con lo que habían presentado ellos y ver cuáles eran los puntos de encuentro que existían entre lo que había hecho el Partido Nacionalista Vasco, lo que había hecho el Gobierno y lo que había hecho Euskal Herria Bildu. Y pienso que ahí podía haber una especie de, bueno, de punto de partida para defender todos estos proyectos, tanto en Madrid como en Europa. Y, bueno, pues no hemos tenido contestación. Señor Herria Bildu, ¿tiene Euskal Herria Bildu estrategias políticas diferentes en Madrid y en Gasteiz? ¿En Madrid apoyar al Gobierno de Sánchez y en Gasteiz no apoyar al Gobierno vasco? Yo creo que hemos demostrado en Gasteiz una y otra vez que hemos estado dispuestos a poner encima de la mesa todos los planes que creíamos que eran importantes dentro de esta situación en la que estamos viviendo, pero no cualquier plan. Quiero decir, el plan que ha regido nuestra campaña electoral y que va a regir en los próximos meses, años, estamos en una situación muy cambiante y no me atrevo a decirle que esto va a ser para los próximos no sé cuántos años, porque antes podíamos hacer planes para muchos años, pero cada vez está más claro que los planes tienen que ser con una mirada para dar respuesta a los problemas que necesitan solución inmediata y una mirada a corto-medio plazo para empezar a preparar lo que nos puede venir. Yo le he entregado todos esos planes al Endakari. Yo es que no entiendo otra manera. Cuando el Endakari predica una y otra vez el Ausolan, lo que yo no entiendo es cómo quiere que se pueda llevar a cabo ese Ausolan si todavía no tenemos de alguna manera un lugar común, un lugar común en donde podamos discutir y poner diferentes propuestas encima de la mesa. No sé cómo se hace ese Ausolan. Si se pretende que lo que diga el Gobierno es lo que tiene que ir a misa, no hace falta predicar el Ausolan, porque la mayoría absoluta sabemos que existe y se acabó. Ahora, yo creo que en este momento nos exige, más allá de las mayorías absolutas, atender a lo que dicen también otras voces. Y yo creo que, en ese sentido, Euskal Herria Bildu ha actuado y ha trabajado con mucha responsabilidad y le insisto, entregándole al Endakari, planes que desde luego nosotros estamos utilizando para ver y para dar solución a los problemas que tenemos en los próximos meses y años. Evidentemente, el modelo será distinto. Hasta ahí lo sabemos desde que nos levantamos por la mañana, pero creo que puede haber puntos de confluencia en el que podemos trabajar en común. Este fin de semana, señor Yerte, tiene H. Bildu congreso en el BEC de Baracaldo. Bueno, Arnaldo Otegi parece que va a salir reelegido como líder de la coalición, por lo que parece por abrumadora mayoría, ¿no? No va a haber sorpresas en ese sentido. Es la única plancha la de Arnaldo Otegi, con lo cual, pues, desde luego, saldrá sin duda como coordinador general de Euskal Herria Bildu una vez más, sí. Sale reforzado su liderazgo. Pero esto también implica que la estrategia de H. Bildu va a seguir siendo igual o va a haber algún tipo de cambio. Bueno, hemos hecho un congreso que ha durado los últimos meses. Hemos hecho un congreso en el que nos hemos juntado con la militancia. En este caso ha sido mediante reuniones online, que siempre son más complicadas, ¿no? Porque, bueno, pues, bueno, no lo voy a explicar por qué, porque así ha sido. En todo caso, yo creo que he estado, he hecho unas 17 reuniones con la militancia y yo he encontrado una militancia muy ilusionada y muy dispuesta a seguir trabajando. Y sí, desde luego, vamos a seguir trabajando en lo que estábamos, pero creemos que es el momento también de dar un paso adelante, ¿no? Evidentemente, habrá cuestiones que ocurran fuera de Euskal Herria que tendrán que ver con lo que podamos hacer o con lo que podamos acelerarnos en Euskal Herria. Yo, por ejemplo, estoy muy interesada en lo que ocurra en las elecciones de Escocia, que se van a acelerar mañana, si no me equivoco, ¿no? Y si eso va a abrir la posibilidad de otro referéndum de independencia. Yo creo que eso, bueno, pues, puede hacernos ver una vez más que en Europa se le puede preguntar a la gente sin mayor problema y que a veces gana el no y otras veces puede ganar el sí. Yo creo que es un ejercicio democrático importante que deberíamos de atender desde otros lares, ¿no? Porque si algo ha demostrado, bueno, y me fijo un poco en la campaña electoral de Madrid, desde luego, desde mi punto de vista y de las elecciones que saco de la misma, es que, bueno, la calidad democrática de España sigue dejando que desear, ¿no? En todo caso, bueno, ya veremos cómo se desarrollan todas esas cosas. Nosotros creemos que hay que dar un paso desde la autonomía a la soberanía. Toda la pandemia nos ha dejado muy claro que, desde luego, no tenemos herramientas soberanas para poder dar respuestas a muchas necesidades que tiene la gente en muchos ámbitos y que, en ese sentido, bueno, pues, que necesitamos otra relación con el Estado español. En ese sentido, usted sabe que nosotros trabajamos con el Partido Nacionalista Vasco y acordamos, además, unas bases y principios de la ponencia de autogobierno, que luego el Partido Nacionalista Vasco, bueno, pues, las tiene metidas en un cajón, diría yo, pero yo creo que es un acuerdo, el único firmado del Parlamento que, desde luego, nos pondría en esa situación de una relación de igual a igual con el Estado español, con un sistema de garantías para que no haya injerencias sobre las decisiones que adoptemos en Álava, Vizca y Guipúzcoa, y que puede ser un camino pactado y hablado con el Estado español que nos pueda poner en una situación, porque lo que vemos es que no tenemos herramientas soberanas suficientes y que nos pasamos el día haciendo encajes de bolillo para poder proteger a la gente. Lo acaba de mencionar, veo que está al tanto de que hoy hay elecciones en Madrid, no sé si se había enterado. Sí, sí. Bueno, mire, yo la verdad es que estaba a punto de terminar este partido y tengo la sensación de que todavía a lo mejor hay partido, que será difícil, será difícil, pero todavía hay partido. Y la lectura general que me hago, que ya sabe que a mí los procesos electorales me encantan, es, bueno, esto surge por un movimiento del Partido Socialista en Murcia para reforzar a Ciudadanos, es un movimiento que desde luego el Partido Socialista, pues si era que quería reforzar a Ciudadanos, le ha salido muy mal, porque Ciudadanos va a desaparecer, ¿no? Veremos lo que pasa en Madrid, me preocupa el Partido Popular ayusizado de Madrid, que no tiene ningún pudor en decir que ellos son fascistas, pero que gobiernan bien. Esto es una de las lecturas preocupantes de esa campaña electoral desde mi punto de vista. Y me preocupa el futuro en el sentido de que, bueno, si gana el Partido Popular ayusizado, ¿qué va a pasar, no? Va a haber una tentación de también llamar elecciones, por ejemplo, en Andalucía, y con Andalucía y con Galicia, que ya está en manos del Partido Popular, y con Castilla y León y con Madrid, nos encontramos con un Partido Popular derechizado y más reforzado. Me preocupa todo esto, me ha preocupado en general la campaña electoral, bueno, porque me ha parecido que el fascismo ha ramplado por sus anchas, y además sin ningún pudor oír al señor Almeida, como oíamos el día pasado, diciendo que ellos son fascistas, pero que saben gobernar, desde mi punto de vista es realmente grave. Las balas que han llegado a diferentes miembros del Gobierno español, a mí me parece que en cualquier Cancillería Europea, bueno, se hubiese atendido de otra manera, no me parece muy grave. A veces se dice que son cosas, que en campaña electoral, bueno, se desbarra, que estas en concreto me parecen desde luego especialmente graves y que nos deben hacer reflexionar sobre qué es lo que tenemos que ofrecer a la ciudadanía. Desde luego sí desde la izquierda, porque me parece que la desafección que supone el hecho de no ofrecer a la ciudadanía aquellas herramientas que necesita para su vida diaria, a los jóvenes que, bueno, que con el 40% de paro no saben ni qué proyecto de vida pueden construir a personas mayores de 45 años, paro, desigualdad, mensajes xenófobos, mensajes machistas, bueno, creo que todo esto crea una desafección y unos movimientos que en otros sitios de Europa hemos visto también a favor de las derechas más extremas. Pues veremos lo que pasa en unas horas. En unas horas. Saldremos de las mayor niñez de arte, portavoz de archivio en el Parlamento Vasco, Escarri Casu. Escarri Casu. Escarri Casu y Benetan.